En este caso explicaremos una aplicación muy sencilla de crear con App Inventor que consiste en lo siguiente. En modo diseño lo que hacemos es en la pantalla poner una imagen de un animal, en este caso ya veis que es un gato, y la imagen esta la hemos bajado de internet. La imagen está insertada dentro de un botón, es decir, este botón de aquí, recordad que el botón lo arrastraríamos y lo ponemos aquí, dentro de este botón ponemos la imagen. Vamos a borrarlo, lo borramos, la imagen previamente la hemos bajado de internet y la hemos adaptado a nuestro gusto utilizando un editor de imágenes, concretamente hemos utilizado el GIM. Decimos que hemos puesto el nombre en la imagen para comprobar que lo hemos hecho nosotros. Si la imagen no se adapta bien, cambiamos las propiedades que hay en esta parte, en lo que se refiere al ancho, donde pone ancho. En este caso está seleccionado que se adapte a la pantalla, por lo tanto lo coge todo, en cuanto al ancho y de altura hemos puesto 300 píxeles. Esto lo hacéis en función del tamaño de la imagen que os hayáis bajado de internet o de la imagen que hagáis creado con el editor de imágenes que utilicéis. Esto en cuanto a la imagen, es un botón en el cual hemos puesto una imagen. Luego hemos puesto aquí una etiqueta, en la cual la etiqueta label, etiqueta, también hemos hecho lo mismo, la hemos arrastrado, la hemos puesto aquí y hemos cambiado el texto. Donde pone text, esto de aquí lo hemos cambiado y hemos cambiado las propiedades. Vamos a borro y miramos lo que hemos hecho en la etiqueta que hemos creado. En este caso es esta de aquí, hemos creado las etiquetas, esta de aquí donde hemos puesto nuestro nombre. No hemos modificado nada, la hemos dejado en negro y esta de aquí donde hemos puesto este mensaje. Luego en cuanto al título de la pantalla inicial, de la pantalla en la que estamos trabajando, también lo hemos cambiado. Hemos cambiado el color, hemos puesto un color amarillo de fondo, aquí donde pone color de fondo, background. Y también hemos cambiado el color amarillo de fondo, y también hemos cambiado el título, hemos puesto el título este. Lo pongamos aquí y saldrá en esta parte. Siempre, 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 hemos de, habéis que aún no sale, cuando cliquemos saldrá. Luego hemos, he bajado el sonido, que está, no, está en la misma paleta de, el sonido, el sonido, lo arrastramos y se nos pondrá aquí abajo. Luego, el sonido, lo que he hecho también es buscar un archivo de sonido en MP3 por internet, en el cual se oiga el ruido, el sonido propio del animal que hemos representado. En este caso, sería el sonido correspondiente a un gato, y lo que hemos hecho es, donde pone, pon, pues hemos subido el, hemos cargado el fichero que previamente nos hemos buscado de internet. Y, eso es todo. Básicamente, lo que hace el programa es lo siguiente. Tenemos abierto el emulador. Aceptar. Emulador va fatal. Según se puede que utilicéis. Lo que hace el emulador, este vamos a quitar, es que cuando cliquemos aquí, en la imagen, debemos de oír un meow. Y el teléfono también habría de vibrar. Entonces, aquí en los bloques, donde tenemos la programación, lo que veréis es lo siguiente. A ver si lo hago que se pueda... Voy a subir esto para allá. Esto para allá. Y esto para acá. Que cuando apriete el botón, uno, que no le he cambiado de nombre porque el programa es muy sencillo, lo que haga es que suene el sonido que tengo en el archivo. El sonido 1. Que es el nombre del... De la... Sonido 1. Por favor. Por favor. Bien. Ok. Gracias.